Que haya pedido de captura no significa que vayas a ir a la cárcel. Ella quiere que comparezcas nada más. Además, no tenés opciones, Lucía. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a estar acá toda la vida encerrada? Bueno, el tiempo que sea necesario para que no me saquen a Malena. Lo único que me angustia es que ella no pueda hacer una vida normal, ir al colegio. Está bien, hagamos una cosa. Voy a hablar con la jueza y le voy a decir que te presentaste por voluntad propia. Ya estás acá. Pero te pido, por favor, no cometas ninguna locura. Sí, Lucía. ¿Puedo confiar en vos? Escúchame bien, no salgas de esta casa hasta que yo te lo diga. ¡No te voy a... ¡Basta! ¡No voy a parar! ¡Me vas a lastimar, señora, por favor! ¡En nombre del planeta! Yo no tengo la culpa. Su perro se abrió de gamba, el grandané le dio. No tengo la culpa, le quería ver la... ¡Bulgar! ¡Usted es un hombre vulgar! No los castro, los perros, señor, los paseo, no los castro. Yo los paseo, ¿qué culpa tengo? ¡No, señora, me vas a lastimar! ¡Por favor, señora, por qué no te vas! ¡Lo voy a destruir! ¡Señora, suéltelo, el paraguas! ¡Dice esta cara! ¡Nunca te vas a olvidar de esta cara! ¡Te voy a hacer echar maldito! Discúlpeme, señora, serio. Muy bien, muy bien. Mi amor, la verdad lo que me dijiste es que te gustaría tener un bebé conmigo. Sí. Ah, pero no lo sueñes, ¿eh? Porque yo no voy a permitir que vos seas el padre de mis nietos. ¿Escuchaste? Escucho. ¿Ahora me vas a explicar bien todo o me vas a contar? Sí, te explico lo que quieras, mi amor. A ver, cochecitos, vamos para la pieza. Vamos para la pieza, vení, mi amor. Para, Greta. Vení acá, vení, abrí la puerta, abrí la puerta, abrí la puerta. ¿Sabés una cosa, mi amor? Nunca sentí lo que siento con vos con ninguna mujer. Te creo. ¿Sabés? Te creo porque me encantó que te pusieras contento por pensar que estoy embarazada de vos. ¿Te gustaría que tengamos un nachito? Sí. ¿Eh? Sí. ¿Ahora? ¿Ahora? Sí. ¿Vamos practicando? ¿Te parece? No, no. Sí. Me encantaría tener un hijo con vos, de verdad, te digo. ¿En serio? ¿Sabés qué? Estoy como sorprendida que te hayas jugado así por nosotros dos. ¿Sí? Sí. Grámate en la cabeza que siempre voy a estar a la tuya. Siempre. Te amo. Te voy a ayudar siempre en lo que necesites, ¿sabés? Te amo, te amo, te amo. ¡Arlí! 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 ¡Arlí, arlí! ¡Arlí, arlí, arlí! ¡Arlí, arlí, arlí! ¡Arlí, arlí, 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 arlí! ¡No, no, no! ¡No, no! Tenés que reaccionar, Lucía Andrea ya te dijo lo que tenés que hacer Tenés que ir a la justicia, no podés seguir acá No puedo hacer eso, Flor ¿Cómo no puedo hacer eso? ¿Qué tenés miedo? ¿De Julio? Julio no te puede tocar un pelo porque lo crucifican Ya no conocés a Julio Él es capaz de ir preso, cuando se siga no le importa nada Y no es exactamente eso lo que me da miedo ¿Cómo no es eso? ¿Qué es lo que te da miedo entonces? Me da miedo no soportar estar lejos de Malena Me da miedo no aguantar que me la saquen No poder tenerla cerca, eso me da miedo Si al menos Si al menos que No, me podés decir qué te pasa, Lucía Me parece que va a ser mejor que te vayas porque Julio va a estar ¿Podés confiar un poco más en mí? Quiero saber qué te tiene tan mal ¿Puedo saber qué te pasa? Si al menos Franco estuviera acá conmigo yo No sabés cómo lo extraño, Flor ¡No, no, no! Tranquila, tranquila, jesita, por favor Estábamos conversando Conversando Pobre jesita, no la escuches Usted sabe muy bien que Nacho nunca supo lo que hace Ni nunca lo va a saber ¿Qué dice de salchicha? Te voy a meter la lengua de cordata, boludo ¡No discutas con un hombre armado! ¡No lo hagas! Basta, basta Porque yo tengo 29 años ya Y sé elegir Y elijo irme ¿A dónde vas? A conversar más tranquilo a otro lado Vamos a seguir conversando ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Que si echan un párrafo más! ¡Son capaces de hacerme alguna en serio! De verdad, Flor Te pido que te vayas Julio Va a llegar en cualquier momento No, primero quiero que me expliques ¿Qué es eso de que extrañas a Franco? Todo lo que me está pasando Sería distinto si él estuviera al lado mío Pero Lucía La persona que decidió cortar con esa relación Fuiste justamente vos Yo lo sé Por un pedido que le hice a Dios Para que salve a Malenita Claro que me acuerdo Es que me siento tan sola Que necesito que me abrace Que me acaricie Que me contenga Lucía, pero mirá Vos tenés demasiados problemas ahora Para agregarte uno más con Franco Y además no estás sola Me tenés a mí La tenés a Andrea Que es un buen abogado Y la tenés a Malena Lucía, tenés que ir a la justicia No podés seguir encerrada En estas cuatro paredes No está bien eso Si yo voy a la justicia Voy a perder a mi hija ¡Flu! ¡Ah, pase! ¿Cómo va, Antonio? Bien, bien ¿Todo bien? Támela así esto, siéntese No, 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 no Un segundito, mi amor ¿Qué? Vamos para el cuarto Así arreglamos el temita ese Que tenemos pendiente Por favor, ¿puede ser? No, es que yo tengo que hablar Con vos, Nachito Largo y tendido ¿Eh? Por eso No, pero en el cuarto Vamos a terminar tendido Y a lo largo de la cama Mejor no quedamos ahí Quiero felicitarnos Gracias Tener un hijo Salgo hermoso ¿Ya pensaron en el nombre? Antonio ¿Antonio se va a llamar? No, no, no No, no hay ningún bebé en camino ¿Cómo? ¿Cómo que? Por ahora, por ahora no Me tiene que dar nueve meses y medio ¿Pero cómo que no hay bebé ahora? ¿Cómo que? No, le cuento lo que pasa Es que Nachito paseaba perro, vio Y había una perra Que se llamaba igual que yo Justo, Greta Greta Y bueno, quedó embarazada Y se armó todo un bolón Y por eso Pero no, no, no No, 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 no Me pegaron un susto Bueno Es lo que se Tranquilo ¿Pueden darle la lengua Todo el tiempo que quieran? Sí, le vamos a dar Le vamos a dar a alguien Esa cosa no para de sonar ¿Hola? Hola ¿Está Franco? No, ¿quién le habla? ¿Cuándo vuelve? No sé ¿Lucía? Sí Podría avisarle a Franco Que lo llamé Lo necesito Quédese tranquila Que yo le aviso Gracias Bueno Yo te amo Y estoy dispuesta A casarme con vos Y a tener hijos Y toda esa historia Re linda Pero antes Tenés que cumplir Con una cierta cantidad De condiciones Te pido por favor Que no empecemos de nuevo Con la historia Esa del juego de la boca De los casilleros Que para adelante Que para atrás Porque ya me pone loco Eso me pone nervioso Yo quiero A partir de ahora Quiero avanzar En la relación con vos No quiero retrozar más ¿Está claro eso? Esto no es el juego de la boca Esto es algo serio En primer lugar Quiero saber De qué vamos a vivir ¿A vivir? Y de nada Yo voy a trabajar Como corresponde Para mantener una familia Voy a hacer eso Voy a trabajar Mientras no sea paseando perro Porque se te armó Un quilombo bárbaro Pero no Está bien Hay algo Bueno Pará Cambio de laburo ¿Qué problema hay? No hay drama Bueno Hago lo que vos quieras No me interesa eso Eso tiene solución Pero hay algo más importante Algo más importante Que casarse Y mantener una familia ¿Qué? ¿Qué más importante que eso? Nada Quiero que soluciones Tu problema hormonal ¿De qué problema hormonal Me estás hablando, mi amor? Estoy hablando De la enfermedad que tenés Pero no te entiendo De qué enfermedad Me estás hablando Si yo no tengo ninguna enfermedad ¿De qué me hablas? No te entiendo Me refiero ¿Eh? Al impulso Que hace que vos Te tires Encima del primer culito Parado Que se te cruce por el camino Eso Pero que sos tonta, mi amor Me hacés volver loco la cabeza Aquí Y no hay drama Yo ya te prometí Que no te iba Me iba a portar bien Mirá Voy a ser más fiel que él así Te lo juro ¿Me creés? Eso se dice De la boca para afuera No No, no Te lo juro No, no No hace falta que me jures nada Te lo juro mirándote a los ojos No, es así No hace falta, mi amor Que me jures Porque yo ahora te creo Todo lo que me digas Pero yo sé que después me mentís Y otra vez Sí, sí Porque se te cruza eso Y se te empiezan a poner locas Las neuronas Y las hormonas Y todo lo que tenés adentro Y aparece el culito parado Y sí Te vas otra vez Sí, yo quiero que buscamos una solución a esto Por favor, te lo pido Una solución Bueno Y si A mí me agarra El problema hormonal ese Sí La chilepiorca Sí Yo te puedo llamar por teléfono a vos Para que me lo soluciones Porque por ahí Es verdad lo que vos decís Capaz que me agarra Y no sé cómo manejarme Sí Ahora déjame pensar ¿Eh? Bueno ¿Sí? Está bien Voy a ser todo lo posible A la hora que sea A la hora que sea Ay, qué linda que sos, mi amor Voy a ser todo lo posible Sí Ay, mi amor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me agarró el problema hormonal Mientras sea conmigo no hay problema Yo voy a hacer todo lo posible Para ayudarte Cuidado, ¿sí? Sí Creo que Andrea tiene razón Perdón, Lucía Lo mejor es que te presentes Voluntariamente ante la justicia ¿Qué pasa, Lucía? Julio debe haber cerrado el bufet Y no quiero que los vea acá Bueno, con más razón Vamos cuanto antes, entonces ¿Por qué tenemos visitas Y papi no quiere que tengamos visitas? Vale, anda a buscar tu abrigo Que está en mi cuarto Vamos a salir Me voy a presentar a la justicia Y que sea lo que Dios quiera